Pertenece a una familia muy vinculada al mundo del cine. Ha dirigido películas como Siete Mesas de Villar Francés, Cinco Años y un Día y Felices 140. En 1990 recibió un Goya por su cortometraje El Viaje del Agua. Roberto Cámara entrevista cara a cara a la directora de cine Gracia Queregeta. El miércoles a las 9 y media de la noche en Navarra Televisión. Navarra Televisión. Mucho que ver contigo.